El titular de la Dirección General de Epidemiología, José Luis Alomía, detalló que este martes se registran en México 5.399 casos confirmados de COVID-19, 406 muertes y 74 defunciones en las últimas 24 horas. El Congreso Agrario Permanente convocó a todas las organizaciones campesinas para que unidas diseñen un plan emergente para el sector productivo con programas de protección a la pequeña y mediana agricultura, así como la creación de apoyos e incentivos a las empresas rurales e indígenas. El presidente Andrés Manuel López Obrador planteó a la oposición y a los conservadores adelantar para el próximo año la consulta sobre la revocación del mandato, con el fin de que la población vote si quiere que él siga al frente del país. El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, pidió denunciar a quien esté interfiriendo con el bien público y protección a la salud, porque aseguró que el gobierno federal está entregando los insumos para protección del personal médico y hospitalario en el manejo de pacientes. El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, reiteró que la fase 3 del COVID-19 es inevitable. Sin embargo, se puede lograr una transmisión más lenta si se mantienen las medidas de sana distancia entre los ciudadanos y se resguardan en sus casas. Autoridades de China advirtieron que prevén una segunda oleada de coronavirus para el mes de noviembre, a la par de que las actividades en todos los niveles regresan paulatinamente en el país. Las economías más avanzadas podrían registrar este año una caída de menos 6.1%, mientras que para los países en desarrollo se estima el menos 1% en promedio, un total del menos 3% en el mundo, señaló el FMI al publicar sus perspectivas de crecimiento a nivel mundial. Notimex, comunicación global.